Tienen que abrir la puerta porque van a supervisar la casa, mi amor, la autoridad. De esta manera Margarita confía en el trabajo que realiza la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada. Durante los recorridos que realizan las autoridades de seguridad, se verifica casa por casa que no haya objetos ilícitos, documentación de residencia, pero sobre todo que pandilleros no intenten esconderse para evadir la justicia, ahora con el Cerco de Seguridad en Soyapango. Antes corríamos peligro, mire todo ese portón, está todo alaseado, mire los tiros ahí caían, mire la ventana de esa casa estaba quebrada porque las esquilas caían. Las pandillas, que por años se apropiaron de los pasajes y colonias de este municipio, nunca se imaginaron que un gobierno a través de la Fuerza de Seguridad le regresaría la tranquilidad a la población honesta y honrada. Antes aquí pasaban con la metralleta, hoy nos sentimos mejor. Ahí la casa de ella donde vivió mi hermanita, está toda balaseada, pero hoy gracias a Dios estamos bien. Pues sí, por la seguridad de nosotros, la seguridad de los habitantes, de toda la gente, se siente más libre la gente, más segura. La implementación de esta medida es ejecutada de controles vehiculares, vigilancias en calles y zonas rústicas del municipio, como parte de la Fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, realizó un balance de la implementación de la Fase 5 del Plan Control Territorial. El funcionario destacó que solo nueve días después de su ejecución, los resultados están a la vista y permiten que el país dé pasos sustantivos para convertirse en uno de los más seguros. Si hacemos un balance, desde que inició la Fase 5, que es la Fase de Extracción, a la fecha actual, los resultados son sumamente positivos. Con más de 400 capturas realizadas en esta fase, la Estrategia de Seguridad vive un momento determinante para transformar al país. Esto es icónico, y cuando hablamos de 300 capturas, en menos de una semana, no estamos hablando de las capturas masivas que se hicieron al inicio del estado de excepción o del régimen de excepción, sino que son capturas selectivas para aquellos cabecillas que se habían logrado escapar de las primeras jornadas y que ahora, por el trabajo de inteligencia que se hizo desde las fuerzas del orden, como por la colaboración de la población, que es la que nos está indicando dónde se esconden, es que estamos teniendo este éxito. Soyapango siempre fue perfilado como un municipio altamente peligroso. Ahora las escenas de la población disfrutando de ambientes dominados por la paz y la tranquilidad son más recurrentes entre sus habitantes. Es el municipio con mayor densidad de población en toda la República y donde la actividad de los criminales había limitado no solo la vida individual de las personas que habitaban ahí, sino la actividad comercial propia, que ahora estamos viendo cómo florece. La transformación de comunidades, barrios y colonias de esta localidad ha permitido que la población tome un rol activo, empoderándose de sus espacios liberados y seguros. La capacidad operativa del ejército y la policía han venido a despertar en lo que la población de Soyapango llama una nueva esperanza y una nueva vida y yo creo que eso es lo que más valora ahorita nuestro pueblo. La quinta fase del Plan Control Territorial será implementada en más municipios, según sean definidas las prioridades del Gabinete de Seguridad. Haciendo referencia a la aprobación de los salvadoreños, las más recientes medidas tomadas en materia de seguridad figuran en un reciente estudio realizado por Fundahungo, que también es parte de la oposición. Y es que el 89.8% de la población aprueba la entrada en vigor del régimen de excepción, lo que se traduce en que al menos 9 de cada 10 salvadoreños da su respaldo. También el 79.4% respalda que se prorrogue esta herramienta constitucional que ha permitido la captura de miles de pandilleros y sus colaboradores, tarea que continuará hasta erradicar al total de los terroristas. Un medio opositor al gobierno presentó los resultados de su más reciente estudio de opinión, en el cual una vez más queda evidenciado el masivo apoyo de todos los salvadoreños al trabajo del presidente Nayib Bukele. Pese a ser un fiel opositor al gobierno y tratar de ocultar el sentir de la población salvadoreña, nuevamente la prensa gráfica corroboró que cerca del 90% de los ciudadanos apoya el trabajo del presidente de la República Nayib Bukele en sus tres años y medio de gestión. Así lo refleja el más reciente estudio de opinión que realizó a nivel nacional y en el cual se consultó. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento? El 88% respondió que lo aprueba. Los salvadoreños destacan los principales logros como la mejora en la seguridad pública, específicamente en el combate a las pandillas, manejo de la pandemia de COVID-19 y mejoras en el sector salud, educación e infraestructura vial. En el mismo estudio se reveló la aprobación del mandatario por zonas. Por ejemplo, en Occidental, el 91.5% de los salvadoreños respaldan su trabajo y en Oriental, el 90.6%. Además, la mayoría de los encuestados aseguran que el presidente Nayib Bukele sí está cumpliendo sus promesas de campaña. Estos datos se acercan a los de otras casas encuestadoras opositoras al gobierno, en los cuales los resultados son más que contundentes. La mayoría de la población apoya al presidente Nayib Bukele demostrando que hoy por hoy, el mandatario es el mejor evaluado en la historia de El Salvador. A los resultados de esta encuesta realizada por el matutino vinculado a la oposición política, reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales, el mandatario expuso. Si el periódico de la oposición dice 88%, ¿cuánto será en realidad? Es evidente que las instituciones de gobierno realizan un trabajo articulado que se ve reflejado en la aceptación de la población y en los avances en turismo, economía, salud, seguridad y educación. Haciendo referencia a estudios de opinión, el presidente de la República, Nayib Bukele, está haciendo historia con los niveles de aprobación que los salvadoreños le otorgan en poco más de tres años de gestión. En diferentes encuestas tiene más del 90% de aprobación. En el más reciente sondeo de opinión realizado por la Casa Encuestadora Sid Gallup, la aprobación a la gestión del presidente Bukele es del 95%. Dicho respaldo, la población se lo otorga por todas las medidas de seguridad implementadas para erradicar a las pandillas. En otra encuesta llevada a cabo por Mitoski, el jefe de Estado salvadoreño se mantiene como el líder en el ranking mundial de presidentes más populares y evaluados, obteniendo el mayor porcentaje, un 86%. Y no es para menos, el trabajo que ha ejecutado desde su llegada al poder en junio de 2019, ha sido inagotable en rubros como seguridad, salud, educación y economía. Por su parte, el Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Socioeconómicos de Centroamérica, CIESCA por sus siglas, en uno de sus informes, mostró que 9 de cada 10 salvadoreños aprueba los 3 años de gestión del presidente Nayib Bukele, es decir, el 92% de la población. En este mismo informe se confirmó el respaldo contundente de la diáspora. El 94% de los compatriotas residentes en diversos estados de los Estados Unidos están satisfechos con su administración, por lo que volverían a votar por el presidente Bukele.